¡Naturaleza salvaje! ¡Buenos días, florecilla! ¿Cómo van esos semillas? ¡No corras, ven aquí, Godito! ¡Sácame ese arbolito, no seas travieso! ¡Vamos! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Risa! ¿Qué estás haciendo? ¡Es que no ves que has roto el árbol! Yo solo, solo quería tocar a un dodo. Normalmente cuando me ven, salen corriendo. Pero, pero, no puedes acercarte a ellos gritando y esperar que se arrojen a tus brazos. Debes estar en armonía con la naturaleza. Esta no me gusta. Yo tampoco. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Qué es lo que veo? ¡Esta es la flor que quería! ¡Oh, pita! ¿Has arrancado estas flores solo para elegir eso? ¡Sí, por supuesto! ¡Mira, soy el hada del bosque! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando entre los árboles! ¡Ahora soy un diestro espadachín! ¡Ey, guardia! ¿Qué es eso? ¡Harto! No lo sé, pero podemos averiguarlo si nos acercamos lentamente. ¡Corre, corre! ¡Música! ¡Para! ¡Ey, guardia de aquí! ¡Música! ¡Eita! ¡Eita! ¡Ah! ¡Es un huevo de dodo! ¡No puedes tocarlo! ¿Qué? ¿Por qué? Un huevo es la cosa más delicada de la naturaleza. Incluso un golpecito podría ser desastroso. Nuestro olor haría que los dodos lo rechazasen. ¡No se debe tocar! ¡Pues, tú lo estás tocando! ¡Ah! ¡Vamos a dejarlo allí! ¡Con cuidado! ¡Eso es! ¡Muy bien, Kumo! ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Todo solucionado! ¡Voy a descansar un ratito! ¡Oh! ¡Ha salido despedido! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has encontrado? ¡No! ¡Me he zambullido en el agua! ¡He buscado por todas partes! ¡Y no está! ¡Ha sido culpa mía! ¡No! ¡Ha sido culpa mía! ¡Yo lo toqué! ¡Ha sido culpa nuestra! ¡Sobre mía! ¡Ya lo encontraremos! ¡No! ¡Yo nunca olvidaré su música! ¡Sí! ¡Esta es su música! ¡Todavía oigo su música en mi cabeza! ¡Señor! ¿Eh? ¡El río debe de haberlo arrastrado! ¡Corre! ¡No mires! ¡Dos dodos vienen hacia aquí! ¿Por dónde? ¿Por allí? ¡Tú tranquila! Si esos dodos se enteran de lo que hemos hecho con su huevo, se enfadarán. ¡Haremos como si no pasara nada! ¡La la 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 la! ¡Estamos salvados! ¡Muy bien! ¡Estamos salvados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esto no me gusta nada! ¡A mí tampoco! ¡Escucha! Está bien, perdimos un huevo de dodo. No deberíamos haberlo tocado. No obstante, si lo buscamos todos juntos, todavía podemos encontrarlo. ¡Escuchad! ¿Lo veis? Tiene que estar cerca. Justo detrás de mí. ¿Eh? ¿Detrás de mí? ¿No? ¡Detrás de mí! 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 ¡Un momento! ¡Está ahí! ¡Ah! 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 ¡Ha sido increíble! ¡Ah! Siento haber arrancado todas esas flores. Bueno, no te preocupes porque hay algo que podemos hacer. ¡Ah! ¡Az ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Az ah!